Hola, mi nombre es Lucas Fognini y este es mi trabajo práctico final para la materia de Diseño y Multimedia 1. Esta es mi página web de Arcángel del capítulo de Black Mirror, capítulo 3 de la temporada 4. Mi página web está dividida en tres secciones. El header, el cual cuenta con un logo y el menú. El body, donde cuenta con una imagen interunida e información del capítulo, el nombre. Y el footer, el cual tiene el logo de Black Mirror, el logo de Netflix y el logo de Instagram y mi nombre. El cual es redirigido a un micrositio. Si vamos al header y hacemos clic en ficha, nos va a llevar a la parte de la información del capítulo, en el cual hay una breve información de quién lo grabó, quién lo dirigió, banda sonora. Y una breve descripción del capítulo. Si hacemos clic en el video de abajo, podemos ver el trailer oficial de YouTube de Black Mirror. Si hacemos clic en personajes, nos dirige a los personajes con sus fotos, los personajes más importantes, con sus nombres, y por debajo el nombre del actor o actriz, con una breve descripción. Hacemos clic en un sorteo. Por último, nos lleva a una página donde participás por un Meet & Greet con los actores. Solo tenés que envisar tu nombre y apellido, dirección, mail y contar por qué deberías ganar el Meet & Greet y se puede enviar. Al lado tenemos una galería de imágenes, en la cual por debajo, nombra brevemente qué pasa en esta imagen, en las imágenes más importantes de la serie, del capítulo. Si hacemos clic en el logo, nos redirige al index, al inicio. Por debajo en el footer, si hacemos clic en el logo de Black Mirror, nos lleva a la página de Wikipedia. Si hacemos clic en el Instagram o Netflix, nos va a llevar al Instagram de Black Mirror o al capítulo. Y si hacemos clic en mi nombre, nos va a redirigir a un micrositio web. En el cual, en el inicio, tenemos el capítulo de Arcángel y el trabajo práctico número 1 de relevamiento. Si hacemos clic, nos va a llevar al trabajo práctico. Esta es una imagen recreada al estilo de la tableta de Arcángel, que es la misma que se utilizó en el trabajo práctico número 1. Si vamos a wireframe, nos podemos encontrar con los wireframes y diseños de la página, como se hizo, con una galería de imágenes, con su descripción por debajo. Si vamos a decisiones, tenemos las decisiones tipográficas y cromáticas utilizadas en la página web. Cuenta qué tipografía y qué color se utilizó y el porqué de sus selecciones. Y si vamos a la parte de video, tenemos este video y por debajo la guía del trabajo práctico. Si vamos a la foto de Instagram, al icono, nos lleva a mi Instagram. Y si hacemos clic en Arcángel, nos lleva nuevamente a la página anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!